En su agüita en gestación, una familia decidió acogerse al derecho legal a dar sepultura a un nonato. Sin embargo, cuando pidieron la entrega de los restos, el hospital les informó que ya habían sido desechados. El establecimiento argumenta que la solicitud de la familia fue hecha fuera de plazo. Yo lo único que quería era salir de ahí porque mi familia, mis hijos, todos estaban esperando a su hermanito. Entonces ya la ilusión rota fue fuerte. Andrea Moya explica lo que vivió con la ecografía de Tobías en sus manos. Ecografía que fue la última. Con solo cinco meses de gestación, esta mujer sintió que su guagua nacería. Acudieron lo más rápido que pudieron a un hospital. El tiempo jugaba en contra. Me dijeron que era un aborto inminente. Ese es el nombre que le dieron. Que ya no podía nacer mucho más y que mi hijo tenía que nacer de manera natural. Podía nacer vivo. Si ese era el caso, no iba a estar mucho tiempo vivo fuera del vientre. No fue el caso. Su hijo había muerto antes del parto. El golpe para su familia fue duro. Iba a ser el tercer niño de este matrimonio. Luego de su fallecimiento surgió el otro problema que da pie a su denuncia. Decidimos no darle una sepultura porque no teníamos los medios. Mi esposo está con un trabajo en el que gana el sueldo mínimo. Tenemos dos hijos pre-adolescentes en el colegio. En el hospital les informaron que el cuerpo se mantendría en el lugar por 72 horas. La pareja sostiene que antes de que se cumpliera ese plazo y luego de recibir el apoyo emocional y económico de familiares, decidieron que sí le darían una sepultura al niño no nato. Dicen que un día antes del plazo límite indicado por el hospital, llamaron al recinto. Atendió la matrona jefa y le dijo a mi esposo que fuéramos tranquilos el martes a retirarlo, a hacer el trámite del certificado de función y en el civil para poder sacarlo con una funeraria. Pero fue entonces que lo que ya era un trance muy duro se volvió peor. El pensionista nos dice que hubo un error, que mandaron a nuestro hijo a un lugar en Quilicura, en Santiago, porque nosotros en un principio habíamos dicho que no, pero que no nos preocupáramos porque en un máximo de cuatro horas lo recuperaban. Es decir, según esta familia de las cabras, en el hospital de Rengo no habrían respetado las 72 horas de plazo para retirar los restos de su hijo y lo habrían enviado a Santiago sin que la familia supiera. Pasó la hora y finalmente no obtuvieron respuesta. El no nato había sido rotulado ya como desecho orgánico. Así la esperanza, la idea de que vas a poder tener a tu hijo, que vas a poder estar un ratito, hacerle un servicio y tener un lugar donde poder ir a verlo, saber dónde está. Eso es lo que duele en el fondo. El hecho de no saber qué es lo que hicieron con él. Por ley, si la familia lo requiere, los restos de una guagua que fallece en el vientre materno pueden ser requeridos por los padres. Según Andrea y Ángel, en su caso no fue así. El hospital de Rengo respondió solo por escrito, asegurando que luego de que la familia manifestara su negativa inicial a una sepultura, se aplicó el decreto 6 de manejo de residuos, el que determina como uno, entre otros, a los restos humanos que presenten riesgo sanitario. Según esta versión, el día en que la familia acudió a retirar los restos, se cumplían las 72 horas límite, por lo que no podían seguir siendo mantenidos. De todas formas, aseguran que se inició una auditoría clínica para establecer presuntas responsabilidades. Eso es lo que busca este matrimonio envuelto ahora en una situación que nunca imaginaron. Gracias. 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 Gracias.